Tengo recuerdos y en tu sueño es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido sabes fue cosa de dos Que lo sé yo Smoking if you got it cause it's going down Todo lo que quiero eres tú Hey baby get to heaven cause I don't know how Quédate y te vas por todo lo que eres tú Todo lo que quieres tú Dime todo lo que eres tú Todo lo que me das tú Lo que tienes tú Oh 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 Baby lost on you Oh 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 Baby lost on you ¿Cómo regresar a aquellos tiempos? Sé que no es fácil yo lo entiendo de verdad No quiero rechazos Quiero abrazos Sé que es lo que siento Yo lo hago de verdad Déjate llevar Smoking if you got it cause it's going down Todo lo que quiero eres tú I never get to heaven cause I don't know how Quédate y te vas por todo lo que tienes tú Oh 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 Todo lo que eres tú Oh 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 Dime todo lo que quieras tú Oh 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 Todo lo que me das tú Lo que tienes tú Oh 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 Baby lost on you Oh 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 Baby lost on you Eso Noches que vivimos, it's a lost on you, lost on you Las noches que viví contigo mi cielo, deja vivirla, deja sentirla Noches que vivimos, it's a lost on you, lost on you Déjate vivir, déjate sentir, deja que el tiempo se ampliare de ti Noches que vivimos, it's a lost on you, lost on you Quédate, juda mí, quédate Noches que vivimos, it's a lost on you Quédate, brindemos por todo lo que tienes tú Oh, 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 todo lo que eres tú Oh, 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 dime todo lo que tienes tú Oh, 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 todo lo que miras tú Lo que tienes tú Noches, las noches, sí, las noches, las noches Noches, las noches, las noches, las noches, las noches, las noches Noches, las noches, las noches, las noches Tengo recuerdo, siento sueño, es perderlo en todo a mi alrededor